Bienvenidos habitantes de YouTube, hoy les traigo mi Deck Profile de los Oyama. La verdad que son unas cartas que me gustan desde que vi el anime, son muy divertidas y Chaz, como digo siempre, es uno de los mejores personajes de Yuvi-Oh! GX, que tuvo el mejor desarrollo en la temporada 1, pero después se lo olvidaron y cagaron de nuevo su personaje. Pero en fin, este es un profile que está enfocado en hacer al ABC Booster Dragon y hacer muchas invocaciones link. No es el mazo-yama de dejar sin espacio de invocación de monstruos al oponente. Antes de empezar, como digo siempre, no se olviden de suscribir, dar like, comentar, compartir, lo que sea. Todo sirve para que yo siga creciendo en YouTube. No se olviden también de seguirme en Instagram o si quieren hacerme alguna donación en mi cafecito, también se aprecia. Y si no lo hacen, no hay problema, yo voy a seguir subiendo contenido, me encanta Yuvi-Oh! Empecemos con los monstruos. Obviamente, siendo un mazo-yama, vamos a necesitar dos copias de todos los oyamas. Dos copias del amarillo, dos copias del verde, dos copias del negro. Estos, que son los vainillas, van a ser las balas de nuestro mazo. Es lo que nos va a permitir invocar al ABC, nos va a permitir también reciclar el mazo, nos va a permitir también tener munición para el efecto del ABC de descartar y desterrar una carta. Antes lo jugaba a tres, pero es muy fácil brickear teniéndolo a tres. Después tenemos dos oyamas rosa. Creo que se lo llama más nuevo en salir. Tiene un efecto muy copado que sirve bastante en este mazo, que es que cuando esta carta es enviada al cementerio, ya sea desde el campo o descartada, los dos jugadores robamos una carta y descartamos otra. Y si descartamos una carta oyama, le podemos bloquear una zona de monstruos hasta la end phase del adversario. Así que nada, es para seguir buscando en este deck, este mazo lo que tiene es que roba muchísimo. Después tenemos dos oyamas azul. Este nos sirve para buscar las cartas mágicas o trampa o llamas, si es que no las tenemos en mano o si brickeamos. Lo que suelo hacer es hacer la suicida con esta carta. Es decir, pegarle yo a un monstruo del oponente y bueno, me como el daño, pero puedo buscar esas cartas. O si usé un día de paz, no me como el daño y busco las cartas igual. O a veces también el oponente la ataca cuando está seteada. Y finalmente dos oyamas rojos. Cuando esta carta se le hace invocación normal, podemos invocar de forma especial cualquier cantidad de monstruos o llama de nuestra mano. Que nos sirve mucho con una magia de juego rápido de los oyamas, que es oyamache. Porque nos deja hacer una normal instantánea. Algo que quiero aclarar de los oyamas es que este solía ser un mazo carísimo. Porque no tenían reimpresiones las cartas. Pero por suerte salieron en Speed Duel muchas. Ahí se ve Speed Duel. Así que tengo algunas de Speed Duel y otras que conseguí por mi cuenta gastándome todo el sueldo. Bueno, estas son las cartas oyama. Otra carta del arquetipo que utilizamos es el dragón armado Tunder nivel 3. Antes yo usaba todos los dragón armado Tunder. Pero me di cuenta que es muy fácil brickear usándolos todos. Este mazo tiene muchos monstruos. Así que decidí cortarlo a estos dos. Más que nada lo tenemos por la carta de oyamache. Porque nos obliga a añadir un dragón armado de nuestro deck o cementerio. Después tenemos los monstruos que forman al ABC. No hay mucha explicación. Son cartas que no queremos ver en mano. Porque Oyama Simulation nos deja invocar los materiales del mazo, cementerio o mano. Así que es mejor que siempre queden en el deck. Son cosas que no se pueden controlar. Después ya que descartamos muchas cartas tenemos muchísimos Danger. Tengo 3 Bigfoot. Ya saben el efecto. Los usé en mi otro profile del Green Maju. Si es descartado rompemos una carta boca arriba. Si no cae y robamos una. Después 2 Thunderbird. Preferí jugar 2 en vez del playset. Y aparte de eso tenemos a Mothman. Su efecto si es descartado es que los dos jugadores roban una y descartan una. Tenemos a Nessie. Si es descartado nos añadimos un Danger a la mano. Y tenemos a... Bueno, la tengo en español. Lebrilope. Si es descartado podemos hacer special de un Danger en defensa desde el mazo. Si fuera por mí y si tuviera las cartas tendría una copia más de Nessie y una copia más de Mothman. Y sacaría un Bigfoot y agregaría también a la serpiente esta Tutsinoco, Tutsikoso. Esa serpiente. Después Hand Traps tenemos 3 Baylor. Y 3 Sash. A veces las Hand Traps las terminamos descartando por el efecto de los Llamas o por el ABC o por otras magias que tenemos que nos dejan robar y descartar. Pero estos serían todos los monstruos. De cartas magias tenemos 3 o Llamas Simulation. Es una carta... Uy, perdón. Es una carta extremadamente rota. No es una vez por turno. Lo que hace es revelamos una fusión del extra deck que sea de luz y máquina. Desterramos o Llamas de nuestro campo o cementerio por la cantidad de materiales que queremos invocar. Y si el efecto pasa invocamos los materiales desde el deck, mano o cementerio. Y tiene otro efecto en el cementerio que la podemos desterrar, mezclar 3 o Llamas del destierro al mazo y robar una. Así que nos deja bajar al ABC y reciclar. Y no solo eso, porque lo bueno de esta carta y del ABC es que el ABC no necesita que los materiales estén en el campo para ser invocado. Entonces traemos a los 3 materiales, podemos hacer Link y traer el ABC después. Y no es una vez por turno. Así que si ya trajimos Links y tenemos todavía 3 o Llamas para desterrar, podemos volver a usarla. Y lo bueno también es que si nos tira Nash, cuando desterramos y mostramos la fusión que queremos traer, igualmente podemos usar su efecto del cementerio. Así que incluso si le tira Nash, sigue siendo útil. Después tenemos Ollamach. Es una carta magia de juego rápido. Y no es una vez por turno tampoco. Enviamos un Ollama en nuestra mano o boca arriba del campo al cementerio. Y nos añadimos un Ollama y un dragón armado. Siempre y cuando el Ollama sea de nombre diferente al que mandamos al cementerio. Lo que podemos hacer con el Ollama azul es hacer la suicida. Nos movemos Ollamachi y Ollamagic. Y podemos activarla en la misma battle, volver a traer un Ollama azul, volver a hacer la suicida. Y volver a movernos 2 magias o 2 trampas o la carta Ollama que necesitemos a la mano. Y en el cementerio tiene el mismo efecto que Ollama Simulation. Tarjeteamos 3 Ollamas vanilleados, los mezclamos al mazo y robamos uno. Después tenemos 3 copias de Ollamagic. Esta es la carta que nos mueve a los Ollamas vainillas a la mano. Si es enviada al cementerio, sea desde la mano o desde el campo. La podemos combinar con Ollamach mandándola al cementerio para que después de invocar nos traigan los 3 vainillas. Perdón, me olvidé decir que Ollamach te deja hacer una normal automáticamente de uno de los 2 monstruos que te moviste a la mano. O sea que puedo invocar al dragón armado o puedo invocar al Ollama que me movía a la mano. Ollamagic, que tampoco es una vez por turno. También la podemos descartar con el ABC, con los Danger. Es muy importante robar y descartar en este mazo. Por lo que también tengo Card Destruction. Va a hacer saltar los efectos de los Danger. El efecto de Ollamagic o el efecto de Ollama Rosa. Un día de paz. Los 2 jugadores robamos 1 y nos recibimos daño hasta el final del próximo turno. Lo que nos deja hacer la jugada con el Ollama Azul sin recibir daño. Dark World Dealings. Los 2 jugadores roban 1 y descartan 1. Podemos descartar Ollamagic, el Ollama Rosa, los Danger, etc. Upstar Goblin. Es muy importante robar en este mazo y tenemos muchos monstruos. Así que está bueno siempre seguir buscando en el mazo, digamos. Cake God. Por la misma razón del deck de Green Maju. Nos deja 4 tokens y podemos traer muchos links con esos tokens. Obviamente no en el mismo turno que la activamos. Porque no nos deja hacer otras invocaciones al bocetear cuando la activamos. Pero además los Ollamas son... Hay Ollamas vainillas y estos también son vainillas y nos sirve para combinar con Link Spider, los Nightmare, colinquear, robar, descartar. Tenemos Harpy y Federduster. Tenemos los 2 Danger que rompen seteadas o boca arriba. O sea, Bigfoot y Thunderbird. Pero siempre es bueno tener Harpy. Porque este mazo muere con cartas que destierren o cartas como Necroballe. O sea, si le tiran Shifter a esto es como que morimos. Por eso también tenemos Cold by the Grave. Porque bueno, también combiamos bastante y nos van a tratar de interrumpir el combo. Y Dark Ruler No More. Más que nada por si hay monstruos que nieguen, no sé, efectos del cementerio, que nieguen efectos del campo. Es muy importante que nuestros monstruos puedan usar sus efectos. Y estas son las magias. Cartas Trampas son poquitas. Tengo mi única Impermanence. Si tuviese playset, usaría el playset. Pero tengo una sola, así que es una sola. Y Oyama Pajama. Pijama. Es una trampa continua. Le da protección a nuestros dragones armados, aunque solo tenemos el nivel 3. Y a nuestras máquinas fusiones de luz. Si llegaran a ser destruidas, podemos desterrar una carta Oyama. Y lo salvamos de la destrucción. El efecto que también está copado es que durante la Main Phase podemos buscar una carta Oyama. Y después descartar una carta. Así que podemos buscar Oyama y descartarla. O si es el turno del oponente y tenemos un Danger, buscamos una carta Oyama y descartamos el Danger. El Danger se activa y lo interrumpe al oponente. El otro efecto que rara vez lo uso es que si esta carta es enviada al cementerio, podemos invocar de forma especial cualquier cantidad de Oyamas desterrados. Incluso si la enviamos nosotros con Oyama, por ejemplo, que tenemos que enviar un Oyama de nuestra mano boca arriba del campo al cementerio, podemos mandar esta y recuperar después los Oyamas desterrados. Esas son todas las trampitas, poquitas. Y ahora vamos con el Extra Deck. Obviamente tenemos tres copias del ABC. Se tiene que jugar a tres porque en el turno del oponente podemos usar su otro efecto. O sea, el primer efecto, el conocido, es que descartamos una carta y desterramos una carta en el campo del oponente. Ese es un efecto rápido, se puede usar en cualquiera de los dos turnos. Pero en el turno del oponente podemos tributarla y recuperar los materiales desde el destierro. Así que sabemos que en el próximo turno podemos volver a formar el ABC. O si tienen mascarena, que yo desafortunadamente no la tengo pero la recomiendo mucho en este deck. Es que una vez que traemos los materiales podemos usar el efecto de mascarena que nos deja hacer un link en el turno del oponente y le da protección y traemos a Apalusa. O bueno, si llegan a tarjetear al ABC en el turno del oponente, también lo hacemos para salvarlo. Bueno, y esas son todas las fusiones. Este es el único Exit que uso, Joyous Melfis. Pero nada, por ahora solo uso este. Es más que nada para cuando brickeamos. Porque requiere dos bestias de nivel 2. Va, dos o más. Y en el turno del oponente podemos tributarla y traer a todos los materiales... Va, a todos los materiales no. Podemos traer a cualquier cantidad de bestias de nivel 2, igual a la cantidad de materiales que tenía cuando fue tributado. Entonces lo tributamos y podemos traer a los llamas azul en defensa, al rosa en defensa. Nos da como una defensa para tratar de resistir. Bueno, y ahora sí, todo lo que viene ahora son links. Tenemos a Almirash. Más que nada es para mandar al cementerio a los llamas rosa. Le hacemos normal y como tiene menos de 1000, podemos hacer link para traer a este y así activar el efecto de los llamas rosa de robar una y descartar una. Bueno, su efecto es que lo tributamos y le da protección de ser destruido por efectos de cartas o monstruos. Después tenemos Link Spider. Acá sirve muchísimo. Porque tenemos los llamas vainillas o los scapegoat. Y su efecto es que podemos hacer special de un vainilla a donde apunte esta carta. Un vainilla nivel 4 menor. Y así que obviamente traemos otro llama y seguimos linkeando. Después, bueno, los 3 Nightmare. En este mazo es muy fácil colinkear cartas. Entonces siempre que usemos uno de estos efectos vamos a robar una. Y además, bueno, vamos a activar el efecto de la carta que descartemos. Sea Oja Magic, el Oja Marrosa, el Odainger. Después tenemos Gaia. Este más que nada porque si tenemos los scapegoat y ya usamos los Nightmare. Este puede caer directamente usando a 3 de los tokens de scapegoat. Así de gratis cae. Y otro monstruo que tenemos que... Que tenemos para cuando colinkeamos mucho es Trigate Wizard. Es muy fácil hacer que esté colinkeado en 2 flechas. Y cuando está colinkeado en 2 flechas podemos desterrar una carta del oponente. Así que entre él y el ABC podemos desterrarle casi todo el campo. Nunca llegué a colinkear las 3 flechas, pero 2 casi siempre. Y bueno, como tenemos muchos links, tenemos a Iruja. Es muy importante robar en este mazo y esta carta nos deja robar 4 y regresar 3. Además de que, bueno, le da el busteo de ataque a los monstruos que caigan donde la apunta. Y también nos deja hacer Special de un monstruo de la mano. Si nos queda un Danger dando vueltas en la mano puede caer gratis y, bueno, ganar 300 puntos de ataque extra. Apalooza, es muy fácil hacer links de nivel 4 en este mazo. Y Apalooza niega efectos por la cantidad de contadores que tenga, así que nada, es un golazo. También links grandotes tenemos Burrelo de Dragon. Rara vez lo uso porque con todos los demás links y el ABC y los Danger ya estás libre para ganar. Pero por si acaso, también tengo este. Y la carta para reemplazar a Mascarena es Linkurigo, pero obviamente solo para reemplazar a Mascarena. Si tienen Mascarena pongan Mascarena porque con el ABC es muy fácil usar su efecto de linkear un monstruo. Invocar por Link un monstruo en el turno del oponente sumado al ABC. Así que nada, este es todo el deck. Es un mazo muy divertido, me encanta usarlo. Aunque siempre que le juega a mi amigo Ari, el que tiene los giros con Dark Law y Plasma, me caga todo el mazo. Pero nada, me encanta este mazo, aguante Chas y aguanten los Ollamas, loco.